¡Hey! Muy buenas tardes tengan todos ustedes bienvenidos de vuelta a Fergodead Y bueno, hoy les traigo un nuevo video de... de... ¿qué dice? Don't wipe your boss with super power Así como de... no sé, como de matar al jefe? Bueno, vamos a ver A ver... Kioys, muertes... bueno, creo que tengo que encontrar las 13 muertes del juego Y bueno, como saben, ya estoy jugando para... estoy jugando para la plataforma de móvil Eh... les diría mejor pueden descargárselo de la... de la Play Store Para Android, los de Apple, pues en Apple Store Y creo que... no sé, no tengo un Apple, así que no sé si lo pueden descargar Y bueno, comencemos, vamos a intentar buscar Bueno, como no sé, voy a empezar a puchar así en la pantalla como un bill estúpido A ver qué sabe A ver, a ver, a ver Es que una... como un pan, como un baguete, ¿no? Se va a comer... ah, no, es una flauta Oh, eres un tonto Pensaste que eras un churro Estás bien pendejo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo les digo? A ver, qué pasa, qué pasa Ay, sí, pero... pero... Ay, ya cállate, eres un pendejo No, chingada No, no lo está criticando A ver, qué pe... ya qué madre Llamas un cangrejote, ¿no? No, no es Godzilla Ay, qué chulo Piche licuador ahí Uuuh Me gustaría tener una flauta así que llame a Godzilla Algún monstruo acá bien pinche chingado Y darle mi comida y mi amor Y no, no, mejor no me come No, vamos a seguir tocando con los estúpidos Por esta misma puerta A ver, a ver, a ver Ah, unos puñotes Se va a hacer una pinche chaquetota así ¿Qué hacen, perro? Madres, madres, madres Oh, my God No, my God Oh ¿Se acuerdan entonces Vieron la película de Avengers? Eso lo hace Hulk con Loki La primera, la dos, no A ver, vamos a seguir tocando Por el lado donde estábamos A ver si encontramos algo Esta esferita de aquí Esa esferita de aquí Esa esferita de aquí Esa esferita de aquí Esa esferita de aquí Me iba a decir que era sospechosa Pero no sé Ah, era una esferita del dragón Oh, my God ¡Kakarota! ¡Muele! ¡Kame! ¡Ja! ¡Psss! ¡Ja, ese güey pobre sujeto Ahí gritan ¡Aaah! Ese güey ¡Ay, güey! A mí me gustaría teletransportarme Para algunos que Sería chido Teletransportarse ¿Qué más hay aquí? Una con la bolsa ¿Sí? Ah, sí, sí, una bolsa Eso no es de que No sé, no sé No sé qué sea Es como Dalicia de Noticias de la Granada ¡Ja! ¡Qué impostor de Transformers atrás! Verga 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 Oye, compa Creo que ya murió ¡Ya déjalo! ¡Ya deja! Pobre monito Y bueno, pues Me pregunto ¿Quién hace estos juegos? ¿Una capa? A ver ¿No es de Superman? ¡Ay, sí va a caer! ¡Chitante! ¡Egué! ¡Hincha Superman! ¿Lo va a sacar? Algo así ¡Oh, sí lo sacó! ¡Ay, discúlpame! Es que pues Me acabo de tomar un refresco ¡Ja, ya se anda ahogando! ¡Ya se anda sacando espuma por los hícol, güey! ¡Ja, ya se prendió! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está cocinando? ¡Compá! Verde, güey Échame aquí ahorita ¡Ja, su zapato! A ver ¿Qué más hay por acá? Una consola Unas mancuernas Un dado No se como Rubik, ¿no? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me mojo! No, no sé Es de Transformers, ¿no? Sí son Transformers Sí, porque atrás está el poste Entonces, ¿están? ¡Uh! ¡Ostras! Miren, pero ¿qué no los Transformers eran buenos? Bueno, los Autobots Porque los otros eran los Decepticon Entonces, ¿no? ¡Ja, lanzaron dos misiles que van súper lento! ¡Ah, pincha batería! ¡Me arruinaste todo! ¡Ah, bueno, ya! A ver, ¿qué más pedazo hubo? Ya se fueron ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Vamos a seguir tocando ¡Ah! Aquí hay una bandita ¿Es de Naruto, no? Sí, sí, es de Naruto ¡Tú tú no eres sombra! ¡Shh! ¡Jeje! ¡Polei, güey! ¡Todo! ¡Oh, oh! ¡Muchas ninjas! ¡Wow! ¡Ah! ¡Un cheborrego! ¡Meeee! 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 ¡Ay! ¡Puedo hacerle como un borrego! ¡Ostras! ¡Ay! ¡Y el otro hito! ¡Como que no puedo pegarle! ¡Oh! ¡Pobre tipo! ¡Le dejaron su cabeza al revés! ¡Oh no! ¡Me equivoqué! ¡Estoy tonto! ¡Vamos! ¡Siguiente! ¡No a ver! ¡Qué más hay por aquí! ¡Túquenos con los tupidos! ¡Martil... ¡Ah! ¡Es el martillo de Thor! ¡Ay! ¡Sul! ¡Madres! ¡Le reventó la cabeza! ¡Tío! ¡Qué pinche putazote! ¡Se llevó ese compa! ¡Vamos a ver qué más hay por aquí! ¡Tocamos! 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 ¡Ve! ¡Las luchas garras de Wolverine! ¡Ay, cabrón! ¡Oh, my God! ¡Lilso Picadillo! ¡Ja! ¡Pizza! A mí también se me dejó una pizza. ¡Pizza! ¡Mmm! ¡La pizza ciculenta! ¿A quién de ustedes les gusta la pizza? ¡Yo amo la pizza! Bueno, a veces porque luego las pizzas son muy grasosas y como que... ...ya se me engordar y como que no me gustaría estar gordo. ¡Cállese! ¡Jeje! ¡Ja! ¡El ruidito de la tarareña es algo gracioso! ¡Ostras! ¡Jejeje! ¡Suena muy raro! ¡No me digo! Pero bueno, sigamos tocando... ¡Psss! ¡Parece cómo se vengan más! ¡Nos lentos, ¿no? ¡A la madre! ¡Es el cíclope de los ocho! ¡Ja! ¡Cómo se asustó! ¡Ja! ¡Les sudo algo! ¡Ahí ve! ¡Y el che! ¡Me gustaría tener un cuarto lleno de tanta madre de esa! ¡Vamos a seguir tocando! ¡Ah! ¡Era un... ¿Qué es? ¡Es una de... Es como de Mortal Kombat, ¿no? Bueno, la verdad no sé de qué es ese como juego, pero pues... ¡Está chill! ¡Está cool! ¡Está cool! No está bueno, está pasable, está pasable No encuentro la otra Mmm... Ahora esperen ¡Ey hola muy buenas! Regreso Bueno, pues estuve... Eh... Casi... Seis minutos intentando buscar el último objeto Y no lo encontré Soy un tonto Y bueno, pues... Aquilo... A ver, no, pendejo no sé hablar No sé... ¿Vó qué le sería eso? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ferri! Eres un estúpido porque no sabes hablar Eres un tonto Regresate a la primaria ¡Égate! Che Che Impertinente Me caes mal Y bueno, pues aquellos que... En serio pueden descargar el juego Por favor, ayúdenme a encontrarlo Porque... No lo encontré Tuve casi seis minutos como estúpido Tocando aquí en la pantalla del Mario Y pues... No Bueno Pues... ¡Adiós! Hasta luego Like, suscríbanse Es muy gratis Bueno, es muy gratis Nada más Le das abajo Y suscribir Y le das... No creo que estés tan retrasado mental Pero yo... ¡Oh, no! ¿Dónde está el botón? No, no, tampoco Le das... Suscríbete Y hay una pinchica así como monita Choca así como un pulgar hacia arriba Y... También dale ahí Ese es like Para los que no sepan Bueno Compartan Y muchas gracias por el video A todos ustedes Y... ¡Adiós!